Hagan actividades deportivas para la gente con discapacidad. Con el congresista Michael Urtecho lo hemos comunicado varias veces, hemos pedido información y no tenían el interés. Bueno, ahora no pasa lo mismo. Vamos a trabajar con estas personas hablando de inclusión, ahora más que nunca. Me solicito una interrupción el congresista Alberto Bengolea. Alberto, el congresista Alberto Bengolea tiene la interrupción. Presidente, le pido mil disculpas, le agradezco mucho a la congresista Uribe, pero en realidad está pidiéndole a usted el uso de la palabra, no estaba pidiéndole una interrupción a la congresista Uribe. Hace rato estoy pidiendo el uso de la palabra cuando usted lo considere conveniente. Muchas gracias, congresista Uribe. Congresista, culmine. Se acabó. Se acabó. Perdiste tu momento, Cholo, se te pasó el tren. Se acabó. Perdiste tu momento, Cholo, se te pasó el tren. Congresista Bengolea, presidente, disculpa, 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 retiro lo dicho. Presidente, me solicito una interrupción el congresista Bengolea. Tiene la interrupción el congresista Bengolea. Lo que voy a pedirle, presidente... No hay ningún problema, Senaya, sabes lo que te quiero. Lo que voy a pedirle, presidente, es que hace rato... No hay ningún problema, Senaya, sabes lo que te quiero. Lo que voy a pedirle, presidente, es que hace rato... Hace rato... Hace rato estoy pidiendo el uso de la palabra. No hay nada que precisar. No hay nada que cantidad de Mangy. Gracias. Gracias. Gracias.